¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores de Alas Cortadas? ¿Cómo están? Aquí saludándolos, aquí saludándolos y que AMLO, que AMLO se entere, que AMLO se entere que tenemos aquí este chat dedicado especialmente a la lucha, a la lucha de los trabajadores. ¿Y cuáles trabajadores? Bueno, empezando por los trabajadores de Mexicana de Aviación, trabajadores de Mexicana de Aviación que queremos que se nos haga justicia, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya ahora sí que empiece a preparar, que empiece a preparar todos los expedientes, ¿verdad? O todo el papeleo para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando nosotros regresemos de este encierro, ya se preparen los expedientes de los trabajadores que hicimos nuestras demandas laborales. La Junta Federal 3BIS necesitamos, necesitamos que ya se resuelva en este año, hay que ser en este año. Y bueno, pues que AMLO se entere, es un chat en donde nosotros tenemos varias noticias, como ustedes saben, y que AMLO se entere, si AMLO dijo, yo ya no me pertenezco, entonces, bueno, pues AMLO somos todos, AMLO somos todos, y bueno, pues aquí Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Muchas gracias, Nancy, por apoyar a los trabajadores de Mexicana de Aviación, a los trabajadores del ESME, a todos esos trabajadores que injustamente nos quitaron nuestro empleo, ahora sí que en gobiernos pasados. Entonces, Nancy Rodríguez de Oro Sólido hizo este video que nos parece muy importante, miren, vamos a ver de qué se trata. Mucha de su actividad productiva es la firma del Tratado del Libre Comercio, o el TV, como ahora lo conocemos. Este tratado, todos estamos conscientes de que estará en operación el día primero de julio, y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, para tratar de que esto entre de una manera clara, de una manera efectiva, de una manera eficiente, que le dé la seguridad jurídica que requiere cualquier actor dentro de la comercialización de productos en el exterior, o para cualquier inversionista que decide poner su riesgo y su capital en nuestro país. Estamos convencidos de que una de las maneras en que podemos reactivar la economía y podemos promover la inversión y fomentar el empleo, es a través de una clara y buena aplicación del T-MEC en las próximas semanas. Estamos como bien lo... A ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama este video? Dice, así lloran, así lloran empresarios en el Senado, en el Senado, en el Senado. Esto me recuerda, esto me recuerda en el pasado 2009, con Calderón, ¿sí?, cuando privatizaron Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación nunca pagó sus impuestos. Y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de las instancias que corresponden, está haciendo pagar a las empresas que no pagan impuestos, ¿sí?, o que no pagaron impuestos, ahora las están haciendo pagar impuestos. Este señor dice que, bueno, pues son los empresarios, los empresarios chilletas. A ver, vamos a ver un poquito más y pasamos a otro video. Así que, ahora sí que vayan al canal de Nancy, de Oro Sólido, para ver este video completo. Lo estamos recomendando aquí en Alas Cortadas. Pero cada una de ellas tiene su parte especial para la construcción y el debate. Lo que sigue, pues, es una tarea propia del Senado, que hoy está refrendando en esta reunión de la Junta de Coordinación Política, su compromiso con el país, de escuchar a todos los sectores, y, por supuesto, de realizar las tareas que, así, fueron consideradas como esenciales. La tarea legislativa es una tarea esencial y, por supuesto, que no es común. Y miren, aquí Estela Becerra dice, Muy serio el señor, ¡ah!, pero para otras cosas, entre ellas robar junto con sus cuates, que son amiguitos desde la primaria o secundaria, les dio chamba, y también, como él, ratas con dinero del erario público. ¡Ay, Estela! Algo le has de saber, ¿verdad? Bueno, pues, estos son los senadores con los empresarios. Muchas gracias. Vean este video. ¿Cómo piensan estos ingratos? Hay que difundir. En cuanto a estos empresarios, aquellos empresarios que no pagan los impuestos, me recuerda a Gastón Azcárraga, el exdueño de Mexicana de Aviación. Bueno, no sabemos quién es el dueño de Mexicana de Aviación en estos momentos. Y, bueno, pues, ya vamos a cumplir 10 años, 10 años, compañeros, compañeros, amigos, seguidores de este canal de Alas Cortadas, 10 años de impunidad del fraude maquinado de Mexicana de Aviación. Y, bueno, pues, ahora sí que este Richard Dalier, también le queremos agradecer a Richard, porque siempre anda mencionando a los trabajadores del ESME, a los trabajadores de Mexicana de Aviación, y, obviamente, compartimos todos sus videos, sí, y aquí, bueno, pues, nos está, este, nos está compartiendo que, este, que Estados Unidos, Trump va a favorecer a México con ventiladores, 10 mil ventiladores parece ser que van a mandar desde Estados Unidos. y, este, y Richard Dalier en su, en su video nos menciona como trabajadores. A ver, vamos a ver. O sea, que me ha, o sea, que me ha. Boom, bam, bam, bam. Yo estaba gritando al gobierno que no hace nada por mí. Yo decía, y hacía una analogía hace rato, decía, la mayoría de los mexicanos que he conocido fuera de México son gente que se mata trabajando más de lo que lo hacen en México. Hay que un poquito atrás. Salen de México y respetan a las autos. Cuando habla de Mexicana de Aviación. De ella, pero ojalá, en este tiempo, logre solucionarles sus cosas a todos sus compañeros, amigos de Mexicana de Aviación, todo el sindicato de electricistas también, por ahí anda el Superesme también de repente. Hay mucha gente en México que necesita realmente darse cuenta que para que pasen las cosas no podemos solamente gritar que el gobierno está mal. Tenemos que salir allá afuera y tenemos que hacer algo. Algo para que realmente las cosas funcionen. ¿Cuántos árboles he sembrado yo este año? ¿Cuántos árboles ha sembrado usted ese año? ¿Ha dejado de comprar fresa y ha sembrado? Miren, yo aquí tengo mis sembradíos de fresa. ¿Sí? Richard Dalier. Particularmente Chumel. Este, pero bueno, podríamos sorprendernos. Dice Chumel Torres. Está hablando de Chumel Torres. ¿En serio que este Chumel Torres? Ahora sí que me caga, me caga. De aquí, de este lado, de alas cortadas. ¿En serio? Ojalá, ojalá que le quiten ese poder a Chumel Torres como disque o pseudo periodista. ¿En serio? O sea, se me revuelve el estómago al escuchar el nombre de Chumel Torres. Así que, alguna vez, ahora una persona me dijo, es que yo escucho a Chumel y me río. Le digo, ¿sabes qué? Yo no me río de Chumel Torres. Chumel Torres es un racista, racista y un verdadero criticón en mal plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, que verdaderamente está haciendo su trabajo por el pueblo de México. Chumel anda mandando bots a las transmisiones. No me consta. Sí es muy malo tirándole a nuestro presidente. Yo creo que se ha equivocado de camino o le ha dejado bastante lana. Dice, es muy necesario que se unan todos los youtubers, necesitamos estar bien informados. Dice, no puede ser que Chumel represente a esa institución. Sí, qué vergüenza. Cielo, desde hoy eres otra de mis mejores amigas. Gracias. Cielo es una maravilla. Cielo es una de las primeras moderadoras en este canal. Bueno, pues, este… Junto con Araceli. Ahí está, ahí está. Lo compartimos. Por favor, muchas gracias, Richard. Te vemos con oro sólido los días miércoles. Y, bueno, pues, agradecer a nuestro compañero Gerardo Landeros Quiñones, siempre muy presente en la mañanera. Buenos días, señor presidente. Los empleados de Mexicana de Aviación estamos con usted y solicitamos su intervención para que se nos haga justicia a los trabajadores de nuestras demandas laborales en la Junta Federal de Conciliación 3BIS, que se oiga fuerte y claro para que se escuche hasta allá, hasta las oficinas de Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo y Previsión Social. Otilio, muchas gracias. Que AMLO se entere. Usted lo ha dicho. Los trabajadores necesitan defender sus derechos. Por eso es nuestro derecho y reclamo ante la Junta Federal 3BIS para hacer justicia a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Así que busquen hashtag Mexicana vive la lucha sigue. Este, aquí una, Gina, Gina de Lesmé, este, nos está compartiendo este escrito que hicieron en un video de, este, de Miguel Barba. Busquen a Miguel Barba, este, en el Facebook. Aquí tenemos, dice, pueblo, deja de tragarte las mentiras de los priistas y aliados, que serían el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano y demás. Jamás protestaron ante el asesino de Enrique Peña Nieto ni con ninguno de los traidores vendepatrias anteriores, Salinas, Cedillo, Fox o Calderón. Es que ahora no podrían robar y no les conviene el gobierno actual, en primera, por estar del lado del pueblo y en segunda, porque no será su tapadera. Únete México, defendamos lo poco que nos queda de patria. Recuperemos lo que los traidores entregaron a manos extranjeras y enterremos al PRI, pues también al PAN, ¿no? O sea, bien, a los aliados que son la oposición, al PRD, al Movimiento Ciudadano, para todo, para todo México entero. Solo son unas cuantas cucarachas de caño que no están a gusto, sin robar, pero no quieren dejar el puesto. Eliminemos toda esa basura del Senado. Ellos fueron quienes aprobaron las porquerías y quieren que las compongan a la de ya. Esto quiere decir, envían un desplegado, dice, alguien pensaba que el desmadre que crearon Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, en 30 años, López Obrador, lo iba a corrigir en 100 días. AMLO es un buen presidente, pero no hace magia. Bueno, pues, muy, muy bueno. Aquí Armando le dice, Clarines, Humberto Ramos, pues entonces, ¿qué carajo hace Barlet en el gobierno? No entiendo. Pues, este, que se lo comprueben a Barlet, que comprueben y de hecho, este, eh, necesitan papeleo para mostrar, a ver, yo quisiera ver todos aquellos que dicen de Barlet, que lo demuestren. A ver, vamos a pasar otra cosa. Se convoca una mega marcha en favor de AMLO, hashtag AMLO. Domingo 6 de septiembre a las 11 AM, todas las plazas del país. Y luego aquí dice, nadie votó por AMLO para dejar de ser pobre. Todos votamos por él para liberar a México de las ratas que los gobernaban. Aclaración, nada más. Y aquí nos están compartiendo esto. Muy bien, muy bueno. A ver, dice, ya valieron, ya valieron, sale de control, conversación de la BOA, así quieren quitar al presidente. A ver, vamos a ver. Mi querida Tribu Digital, ve el lugar en el que estoy en este momento. Ve los caballos. No, no queremos ver eso. Tiempo para más o menos prepararlo, para dar opiniones al respecto. Esto era. ¿Puedo yo? ¿Puedo? Sí, adelante Héctor. Sí. Bueno, me parece muy buena idea esta de poner un tema, ¿no? Y traerlo más o menos pensable. ¿Qué hacer para que esto llegue a la inmensa mayoría del país? No, yo no lo sé. Lo que sí sé es esto. Que este gobierno tiene totalmente perdido el pleito en lo que durante la época de Fox se llamaba el círculo rojo. Lo tiene totalmente perdido. No hay un análisis de prensa nacional o internacional que defienda lo que está haciendo. Bueno, hay unos dos o tres o cuatro que intentan fallidamente apoyar. Y muchos de los apoyadores abiertos han desaparecido. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que fatalmente, por los caminos más complejos que puedan imaginar o por los más simples, eso que está en el círculo rojo, tarde o temprano se vuelve lugar común en el círculo verde. No hay nada. Este señor cree que le creemos. En serio. Me cae de la patada. Yo creo que a muchos mexicanos al ver este video, le pueden mentar la mamá. Este, pues, chéquenlo en el canal de Juca. Suscríbanse al canal de Juca en vivo. Este, denle en la campanita, así como yo. Este, voy a compartir. Voy a compartir en mis noticias, en mi Facebook. Juca, aquí te estoy, este, compartiendo. Esto, vean esto, esto. Ahí está, compartir. También lo voy a compartir en, este, en mi página de alas cortadas. Híjole, aquí, eh. Vamos a, a, a compartirlo, miren. Vamos a compartirlo en, amigos del chapucero. Vamos a compartirlo. Ahí está. Compartido. Vamos a, a compartirlo más al rado en, en todos nuestros grupos. Vamos a irnos ahora, sí, que a otra cosa, a otra cosa, mariposa. Trump vuelve a, 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 a favorecer a México. Esto fue lo de Richard Dalier. Muchas gracias, Richard, de nueva cuenta. Y, eh, buenísimo, buenísimo este video. Por favor, chéquenlo en Facebook. Rodolfo Barragán dice, historia del neoliberalismo y los seis últimos expresidentes. Vamos a ver qué dice. Antes que eso, y ya para despedirme, digo. Es un pequeño repaso desde 1983 con Miguel de la Madrid hasta Peña. De cómo, eh, esto fue de cómo se explicó el plan Bradley, que se hizo ver como un plan de solución a las deudas de los países del tercer mundo y en vías de desarrollo. Y en realidad fue la preparación y aplicación del neoliberalismo dando las indicaciones a los gobiernos de estos países, privatizando, cambiando leyes, retirando derechos laborales, creando un grupo, empoderando en cada nación para tener de aliados y facilitar la entrega de las riquezas de estos países, sin importar el futuro de la mayor parte de sus ciudadanos. A ver, vamos a ver. Gracias, Jonás, por compartir. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días, buenos días al auditorio. ¿Qué galería tienes ahí? Qué barbaridad. Sí, vamos a aclarar una cuestión. Como todo mundo sabe, en este momento ya todo mundo entiende que tenemos gobiernos del PRIAN, que el PRI y el PAN son más o menos lo mismo. Lo que vamos a tratar de aclarar en esta ocasión es por qué. Es decir, por qué dos partidos aparentemente tan disímbolos son o han venido haciendo lo mismo desde que tomaron el poder en 1983, diciembre del 82, para ser más precisos, cuando, como vemos aquí en la segunda imagen, se presenta la famosa crisis de la deuda de México, que en realidad, quiero enfatizarlo, era una crisis general de la deuda de todas o la mayoría y al menos de las naciones del llamado tercer mundo en aquel tiempo. A nosotros nos hicieron creer que era una deuda nada más de nosotros, que López Cortillo se había robado la lana y había comprado la colina del perro y todos esos cuentos, ¿verdad? Entonces, en realidad estábamos frente a una crisis general de la deuda. En ese momento empieza, pues, esta sucesión de gobiernos del PRIAN, ¿verdad?, que empieza con Miguel de la Madí. En ese momento se decide por el plan Brady, ¿verdad?, que es el plan que hizo crecer las... Bueno, pues, este, este video tiene bastante contenido, ¿eh? ...de la lana. Aquí en la siguiente imagen vemos, pues, cómo empieza ya el proceso de someter a México a los dictados del plan Brady. La primera cuestión fue la entrada de México al GATA y la pérdida de la soberanía en materia de planeación económica, sobre todo en la protección al campo. Con el GATA, a la entrada del GATA, se firma que México ya va a empezar a dejar de proteger su producción de alimentos, que era lo crucial, lo básico, ¿verdad?, donde se pierde... Si no tienes comida, pues, no tienes soberanía, no tienes autonomía de ningún tipo. Luego vino el famoso, ya sabemos, firma del Tratado de Libre Comercio, en donde ya se abrió todo México, se dedica, según el plan Brady, pues, a entregar todo por la vía de la privatización y como no tiene dinero... Buenísimo este video, así que se los comparto, les voy a poner la liga. ... del país y del mundo, ¿verdad?, porque algunos de ellos son primeros lugares de millonarios en el mundo con los bienes nacionales. Así que todo eso, vuelvo a poner la imagen de los presidentes, si no me equivoco, en todo este periodo se fue fraguando todo lo que está viviendo, ¿verdad? Así que por eso se parecen, por eso son iguales, por eso coinciden en todo y por eso los hemos visto actuar ya conjuntamente en los últimos años, ¿no?, sobre todo con las reformas estructurales en donde Calderón es bien amiguis, ¿verdad?, de Peña Nieto, ya han aprobado todo y ahorita traen un plan también, pues, para poner a este señor Mide en la presidencia, porque eso es lo que necesitan darle... Pues no, no quedó Mide, no quedó Mide, quedó López Obrador, así es. Y ahora sí que disculpen, disculpen, ya saben, dice, el PRIAN son el cáncer para México. Así es, mi querido Víctor Estrada Carrera. Ahí le hablan, compadre. Bueno, pues, nada más para despedirme quiero poner a un video, vámonos al YouTube, un video que ahorita estaba yo viendo, estaba viendo aquí mis alertas, alerta, por eso es muy importante que ustedes se, este, se inscriban a los, a los canales, por ejemplo, ahorita del Chapucero, subió contra Takachumel, este, en el Nopal, el Nopal Times subió, Oxxo va a quebrar, el doctor Jalife se, se, se tuerce al diablo del Oxxo y le recuerda sus campañas antiamblo, oro sólido subió impulso en, a redes sociales mexicanas. Muy bien, con Nancy. Bueno, este, hay un video, hay un video, no, no, no lo veo. Chumel Torres y Felipe Calderón se están desquitando. Este está hablando de Chumel Torres, pero, este, yo el que quiero ver. Y ser el granoso mundial, ahora han empezado. El que quiero recomendar es precisamente este de... ¡Wow, wow, wow! Muy, muy pocas veces el presidente López Obrador se dirige a una persona para criticarla, para tacharla de racista y clasista, y en esta ocasión sí lo hizo, contra Chumel Torres, las que este caso, el Chumelguet, vamos a empezar a llamar así, ha empezado a escalar de manera insólita e increíble. Y que el presidente de tu país, además, lo compare con un torturador, la verdad es que es inédito. Esto, a mí, honestamente, me ha sorprendido que todos los días escucho la mañana, siempre el presidente, es tranquilo, no se le gusta. Es que aquí, creo que es del ganso informativo. Vean, por favor, también el ganso informativo con los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Este, en el ganso informativo podrán ver todos los comentarios acerca de lo que está pasando. Bueno, pues, el último, el día de hoy, el de la una de la tarde, chéquenlo, por favor, y bueno, me despido. Tengo 6% de pila. Este, muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.